cómo transmitir dinero de steam wallet a una cuenta bancaria hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial como tal no es posible transferir dinero de steam wallet a una cuenta bancaria pero aquí tienes algunas alternativas para usar el saldo de steam wallet lo que puedes hacer es vender objetos en el mercado de la comunidad steam si tienes objetos valiosos de juegos como cs dota 2 o team fortress 2 puedes venderlos en el mercado de la comunidad de steam una vez vendidos el saldo irá a tu steam wallet aunque no puedes transferirlo directamente a un banco puedes usarlo para adquirir más objetos y seguir vendiéndolos también podrás comprar juegos y revender códigos puedes usar tu saldo de steam wallet para comprar juegos y luego vender los códigos de esos juegos en plataformas de terceros como objetos a ebay o mercado libre esta opción puede implicar algunas comisiones y riesgos pero es una forma directa de convertir el saldo de steam en efectivo también podrás hacerlo con intercambio de regalos de steam compra juegos como regalos en steam y véndelos o intercámbialos con otras personas aunque esto no te dará acceso directo al dinero en tu cuenta bancaria puedes llegar a un acuerdo con otra persona para recibir dinero en efectivo a cambio de un juego debes tener en cuenta que estas alternativas implican riesgos ya que steam no permite oficialmente la transferencia de fondos fuera de su plataforma además vender o intercambiar fuera de steam puede violar los términos de servicio de la plataforma por lo tanto es recomendable utilizar el saldo de steam wallet únicamente dentro de la plataforma para evitar problemas con tu cuenta y eso es todo chicos si les gustó no olviden dejar un like y suscribirse a nuestro canal nos vemos en un próximo vídeo